No entiendo por qué mamá aplaude en la habitación No entiendo por qué viene a casa el vecino Escuchan la diarrea y ese pedo que se olió Vino con juguito, aunque no hable de alcohol El ron se parece a mí, creo que le guste A ese gordo albañil, él ya nunca te amó Se tenía que decir, y ya que me levanté Me voy a ir a dormir Estoy maldecido, la suerte no está más conmigo Me saca en el lugar del colectivo Pero no me importa, me siento en el tío Que me gustan las chicas, guacho, casi me desvío Salí a correr y estoy transpirado con el pito ensuciado Pero me comí a tu hermana y me lavo su mojado Aunque seas educado, te maltratan rapado Yo nunca le digo nada, si tú estás ya sos pelado Caja pelo cadocado, estás pensando arrodillado Me lamo el hongo que tengo las patas incrustado Podría haberme operado, pero el gusto me ha gustado Para los que me extrañaron sonregué y si lo pensaron Quiero fla, fla, fla de esa cocina Rompete ese bizcochuelo, nosotros comemos rey No entiendo qué le pasa al pelo del faraón No entiendo por qué Adán y Eva tienen pupo Es que no entiendo nada, tomar nafta me mato Creo que me pegó ¿Vos de qué signo sos? Del cáncer hoy viene ahí Yo virgo pero también Mi luna está en Pisces Bueno no que sé yo En realidad te mentí Es que la quiero poner Y no sabía qué decir Ya no me presiones, no me voy a unir a grupos de ladrones Tengo mis razones y es que ya compré mis calzones Los que tenían agujeritos por montones Los cambié por unos cocorazoncitos de colores Estoy frenético, no respiro, preciso un paramédico Estoy asustado, ya no hay más papel higiénico Vea donde vea, no lo encuentro, esto es patético Perdón si la exagero, es que soy esquizofrénico Vi otro dragón, alguno lo vio Ahí va, se voló Igual si lo miraron, tan peor que yo Le quiero comer la boca a mi prima, por favor ¿Cómo vas a decir eso? Por lo menos sea modo Creo que soy indeciso, pero no estoy seguro Yo me voy porque luego me demandan y no, no Ya no doy cuatro juicios, me quedé retraumado Si querés durar la cama, no pongas al despertador Tengo un gallo en la garganta, está más verde que un morro Los arras odiosos me recuerdan a la novia del profesor Que me la chamullaba para que mi nota sea mejor Si, mi nota está mejor Si querés tiro el beatbox, si Ey, el beatbox, si me Me pa' que no me salió Mi iPhone se trago Porque miré un travesti No recomiendo el té Te da ganas de hacer pis ¿Qué carajo pasó? Había un mono tití Soñé que me lo culie Pero eso ya lo cumplí Ron es mi clon Clau lo pondrá Misa tiene pitulín Yo se lo vi Es chiquitín Ah, 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 ah Chiquitín Chiquitín Toñé Chiquitín Chiquitín Gracias por ver el video.